En el marco de la celebración de las ferias y fiestas Los Come Mangos del Corregimiento del Centro se llevó a cabo el reinado popular Mango Turismo y Petróleo, en donde se coronó como reina popular la vereda Alfonso López y como virreina la vereda Oponcito. Este título se lo llevaron a sus hogares gracias a la destacada participación, pero ¿qué labor social se viene para el corregimiento ahora? Con la Fundación Cacique Pipatón, la virreina y la mesa familiar y yo mi persona María Alejandra Mujica Rincón siempre voy a estar presente en las labores sociales y apoyando a todas las personas Lo del Mango Turismo y Petróleo queremos rescatar nuevamente lo que era el teatro porque antes, en la época anterior, la gente iba, eso antes era cine, por decir así ahora queremos rescatarlo para que los jóvenes que tienen mucho talento demuestren lo que tienen El compromiso que tenemos como virreina y reina es estar acompañando a la comunidad en todas las actividades culturales Estas dos jóvenes tienen una responsabilidad amplia con el corregimiento del centro y las diferentes actividades que se realizan en el transcurso de este año y el siguiente en materia cultural, turística y social para trabajar en pro de las comunidades que viven en este corregimiento Y bueno, con el mensaje que traemos desde las ferias y fiestas de retorno de los Comemangos y el reinado popular Mango Turismo y Petróleo es un compromiso grande con la comunidad del corregimiento del centro y con la región apostarle al tejido social y tenemos una campaña muy bonita que es una vaquita por un parque, la recolección de fondos para crear un parque a una escuelita o a una vereda que no lo tenga Esa es la labor que haremos con las finalistas del reinado popular Mango Turismo y Petróleo y esperamos contar con Enlace Televisión y todos los amigos empresarios y a todas aquellas personas que les gusta el tema social Seguimos trabajando comprometidos porque el centro es cultura y el centro es progreso La Fundación Cacique Pipatón acompañará a la reina y a la virreina en su recorrido social con el fin de que este se cumpla con las comunidades y veredas durante su reinado por medio de campañas sociales que integren a niños, jóvenes y adultos que viven en el centro